Bueno, yo debo agradecer porque hemos hecho ese método, hay que hacer unos cálculos con respecto a lo que sacan los partidos para definir cuáles son los cargos en la Cámara de Diputados que tienen los diferentes partidos. Por eso es un proceso más lento. Sin embargo, yo debo agradecer que tenemos la posibilidad, Eusebio Charren ha hecho el cálculo y siempre lo hace, cuando nosotros nos suministra una hoja que nos ayuda muchísimo a tener una idea de cómo queda organizado. Y generalmente en las últimas elecciones, digamos dos o tres elecciones, no ha fallado en su cálculo porque además está la división clara. Así que quiero ir con la página de la Junta Central Electoral y lo que le voy a dar son unos resultados que hemos hecho a partir de lo que tiene acumulado los partidos, o sea, cómo se proyecta. Recordemos que en algunos casos, o sea, es un conteo que continúa, por lo tanto, si vamos, señor director, diputados, pongan diputados, ¿verdad? Está en la fase de diputados a nivel global. Diputados, exacto. No le pongan jurisdicción, sino que lo dejan completo. Tracti, diputados, cargar, denle actualizar, tienen que darle actualizar para que se cargue. Denle actualizar, ahí, exacto. Se va a cargar ahora, se entiende que se carga o no se carga. Ah, no, tienen que darle circunscripción. Elija una circunscripción, la 1. La circunscripción, 1. Entonces, ¿qué tengo? De resultados globales, la 1, después la 2, después la 3. Vámonos con, me voy con global y después le digo en términos, por ejemplo, por la 1. Que ahí faltan, ¿cuántos nos faltan? Bueno, faltan 6 colegios, o sea, tienen 99.20 computados. Vamos a la circunscripción 2 para que vean cuánto tiene computado. Actualice, a ver cuánto tiene, cuánto les falta. Les falta muy poco, les faltan 5, ya tienen 98.99, o sea, que la proyección que tenemos ya es muy clara. Vámonos con la circunscripción 3. En la 3, entonces, miramos en la 3 y tenemos, por eso es importante el orden que siguen, que tiene un candidato en la boleta. En la 3 tenemos el 99.78% computado. Quiere decir esto, que ya la mayor parte de los votos están computados en todas las circunscripciones de los diputados. Están computados en la gran mayoría. Voy a mostrar, nos vamos de nuevo a la 1, señor director. Voy a compartirles este dato. Lo que tenemos hasta ahora, PRM y sus aliados, 147 diputados, tendrían, PLD, 12 diputados, Fuerza del Pueblo tendría 25, y faltan los 5 nacionales. O sea, que el PRM se lleva una aplastante mayoría, el PLD pasa, no tiene ni un senador, y tendría en la proyección actual 12 diputados y la Fuerza del Pueblo 25. Entonces, más de 140 diputados del oficialismo, 147 diputados. Aquí tengo, le voy a decir por circunscripción cómo quedan y el método del cálculo, ¿verdad? Entonces, circunscripción 1, son 6 diputados, inscritos 300 mil, los votos emitidos fueron 174 mil. Entonces, ahí tiene el 99.20. Según estos resultados, el PRM en la circunscripción 1 tiene 4 diputados. El PLD tendría 1 y la Fuerza del Pueblo 1. O sea, que la persona que aparezca número 1 en la boleta del PLD sería la persona que ganaría en esta boleta. Y entonces el cálculo está clarísimo. Va el PRM por la cantidad de votos, van los porcentajes. Aquí tengo, pero no lo voy a confundir con esto. La circunscripción 2, son 5 diputados. Y en estos 5 diputados sacaría 4, 4 diputados serían del PRM y 1 sería de la Fuerza del Pueblo y los aliados. A esa actualización, lo piensa, ustedes saben cómo es. La circunscripción 3, me voy a la 3, tiene 7 diputados. Tiene el PRM 5, el PLD tiene 1 y la Fuerza del Pueblo y los aliados tiene 1. Fíjense que en la 1, José Horacio Rodríguez obtuvo 14 mil votos. Aproximadamente, uno calcula que son de él, porque no lo hemos visto en detalle, porque Opción Democrática, quien llevaba ahí que ganara votos era él. Pero su partido no llega, porque por ejemplo, el que gana menos, circunscripción 1, el que menos votos tiene primero son 90 mil 787, 53.24%. Luego está el PLD 22 mil 780, con 13.36. Luego la Fuerza del Pueblo, 31 mil 378. Como José Horacio se queda en poco menos de 14, bueno, pues no alcanza, según el método de conteo que existe. Entonces, en la 3, de 7, 5, 1 y 1. Si me voy a la provincia de la Altagracia, son en la Altagracia 4 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. En Asua, 3 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. En Bauruco, vamos a ver, perdón, Asua, sí, Bauruco 2 PRM, 3 en Barabona PRM, 2 en Dajabón PRM, 5 en Duarte PRM, 2 en El Ceibo PRM, 2 en Elías Piña PRM, 4 en Espaillat PRM, 2 en Alto Mayor PRM, 2 en Independencia PRM, 3 en la Romana PRM, y en la Romana 1 de la Fuerza del Pueblo. Circunscripción 1 de la Vega, son 5, 4 del PRM, 1 de Fuerza del Pueblo y Aliados. Circunscripción 2 de la Vega, que es una de las provincias que tiene más gente, 2 del PRM. María Trinidad Sánchez, 3 del PRM. Monseñor Don Güell, 2 del PRM y 1 de la Fuerza del Pueblo. Montecristi, 2 del PRM. Monteclata, 2 del PRM, 1 del PLD. Pedernales, 1 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. Peravia, 3 del PRM. Puerto Plata tiene 2 circunscripciones. La 1, que tiene 4, serían 3 del PRM, 1 del PLD. Tiene la 2, que tiene 2, serían los 2 del PRM. Hermanas Mirabal, 2 del PRM. Samaná, 2 del PRM. San Cristóbal tiene 3 circunscripciones. La número 1 tiene 4, 2 del PRM, 2 diputados del PRM, 1 del PLD y 1 de la Fuerza del Pueblo. Tiene la circunscripción 2, que tiene 3, 2 del PRM y 1 del PLD. Tiene la circunscripción 3 con 2, que serían, perdón, la 3 con 3, 2 del PRM y 1 de la Fuerza del Pueblo. San Juan de la Maguana tiene 3 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. San Pedro de Macorís, 4 del PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. Sánchez Ramírez, 2 del PRM, 1, que es de otro partido, que tengo, primero la gente, no sé, tengo que verificar ese nombre, pero es otra organización. Sería la única. Santiago, 3 circunscripciones en Santiago. La circunscripción número 1 tiene 8 y de los 8 saca 6, el PRM, 1. Vámonos a Santiago y vámonos a ver por lo menos nacionales, si no, si puede ver, buscar, no sé si en los diputados aparece. Circunscripción 8, Santiago, 6 PRM, 1 PLD, 1 Fuerza del Pueblo. Circunscripción 2, 4, tiene 3 PRM, 1 de la Fuerza del Pueblo. Circunscripción 3, 6, tiene 5 del PRM, 1 del PLD. Tenemos después de Santiago, Santiago Rodríguez, 2 PRM. Valverde, 3 PRM. San José de Ocoa, 2 PRM. Santo Domingo, vamos con la circunscripción Santo Domingo, que son varias. Entre Santo Domingo a ver si le permite, no sé si está permitiéndole Santo Domingo. Ahí está. En Santo Domingo tenemos varias circunscripciones, son 6, es la más grande. La número 1 tiene 6 diputados, 4 PRM, 1 PLD, 1 Fuerza del Pueblo. La número 2, circunscripción 2, tiene 4, son 3, se proyecta, todo esto es la proyección por lo que tenemos hasta ahora, 3 PRM, 1 Fuerza del Pueblo. La número 3 son 11, se proyecta 7 PRM, 2 PLD, 2 Fuerza del Pueblo. La circunscripción 4, son 7 diputados, sería 5 PRM, 2 Fuerza del Pueblo. La circunscripción 5, serían 6 diputados, se proyecta 5 PRM, 1 Fuerza del Pueblo. La circunscripción 6, son 9 diputados, se proyecta 5 PRM, 1 PLD y 3 Fuerza del Pueblo. Así las cosas tenemos, 140 PRM, 12 PLD, 25 Fuerza del Pueblo y 1 del otro partido. Están otros que se calcula que son los diputados nacionales, bueno en el exterior, en el extranjero. En la circunscripción 1, 3, 3 PRM, circunscripción 2, 2, 2 PRM, circunscripción 3, 2, 2 PRM, 147, 12 y 25. Me faltan todavía algunos elementos, estamos en esa contabilidad, pero es evidente que el partido PRM, el partido revolucionario moderno, va a tener el control absoluto de ambas cámaras, absoluto, total. Con una mayoría, yo tengo que verificar en el pasado, a ver si hubo un momento, el PLD siempre tuvo un gran control, si el PLD tuvo esa misma cantidad, esa proporción. Hay muchas lecturas de este proceso electoral, por supuesto lo del partido de la liberación dominicana, el tema de su presidente del partido, ver qué va a pasar, si ese partido se va a someter a algún tipo de renovación, de cómo el desempeño en cualquier país, cuando un partido tiene un fracaso en las urnas, su dirigencia se renueva. Pero el PLD ha insistido, persiste en tener las mismas recetas, teniendo esos resultados que cada vez han ido a menos. No se diga nada de Miguel Vargas Maldonado, yo siempre decía que ese era un ejercicio lúdico, el presentarse a las elecciones, como de jugando y efectivamente. Yo participé en las entrevistas con los candidatos, propuestas de los candidatos, el grupo de medios de comunicación, el grupo Corripio, y el director del periódico hoy le hacía una pregunta, eso está público ahí, y le dijo, mire, yo he revisado unas 24 encuestas, la más favorable a usted le da un 2%, una de ellas. Usted fue un candidato de hasta 44%, no ha ponderado retirarse, él dijo, no, porque ese 2%, se falta, porque el rescate, como que el rescate iba a llegar a la mitad y quizá le hacía falta un 1 o un 2. El rescate se quedó muy atrás. Entonces, Miguel Vargas Maldonado, que se ha quedado con un cascarón del partido, las siglas del PRD han pasado a ser un cascarón, o sea, los partidos lo hace la gente, no lo hacen las siglas. En un momento determinado fue muy disputado, pero ya, esa gente se fue, migró, se fue al PRM, y miren ustedes el resultado, cada vez va menos. Ahora, ellos tenían una manera, un malabarismo con las, la forma de expresar, que cuando ganaban menos, te explicaban que se les fue mejor. Entonces, se conformaban con eso hasta llegar a esa posición. En las, digamos que en las posiciones nacionales también está el mensaje a la iglesia, particularmente a la iglesia evangélica. A mí me llegó una carta de un señor que no es el pastor Ezequiel Molina, porque se mandaba a votar directamente por el pastor Carlos Peña, que se queda bajitito, vamos a ver las nacionales, señor director, para ver cómo está a esta hora de la mañana. Pero digamos que a veces la gente puede confundirse, pensar que como tiene gente que lo siga, puede de alguna manera decidir un proceso electoral. Y eso se vio, no tuvo mayor relevancia. Peña, el pastor Ezequiel Molina, mandó a votar por este señor, pero hubo uno que dijo que Abinadera era Satanás y que no sé qué. Yo lo vi, una carta de uno de una iglesia. Bueno, pues eso está feo para la foto. Vamos a ver, aquí está. Vamos a ver, ahí está, 0.72, 31.280 votos en el caso de Peña. Entonces, para, digamos que para esa implicación que se cree a veces en las iglesias y demás, pues miren, lo mismo pasó con la lista del padre Manuel Ruiz, que la mayoría de ellos, incluyendo el candidato a senador de rescate en Santiago, pues perdió las elecciones que había cambiado de posición. Y las encuestas se reconfirmaron, de alguna manera se reconfirmaron las encuestas, en el sentido de que esto era lo que proyectaba, por más que se insulte y se diga, bueno, pues la hora de la verdad es la hora de la verdad y estos son los resultados que se tienen. Yo quiero sí referirme al caso de José Horacio, porque me parece que, y esta mañana se lo preguntaba a Pancho Álvarez, en el caso de José Horacio Rodríguez fue diputado, y entonces probablemente va a ser uno de los diputados que tiene mayor nivel de votos y sin embargo no queda escogido, otros diputados con mucho menos van a resultar electos. Sistema democrático, vamos a ver ese proceso que había que repensarlo, revisarlo, y decía Pancho Álvarez que está de acuerdo. En el caso de él, bueno, ha escogido un pequeño video nada más para mostrarle algo de lo que afirmaba él haber hecho en el Congreso Nacional para puntualizar algo sobre esta salida de José Horacio, que ya es un hecho, que no gana la candidatura a la diputación por el mecanismo de conteo que prevalece. Entonces veamos a José Horacio un momentito. ¿Qué ha hecho el diputado José Horacio? Ellos te cuentan en 90 segundos y un chismás. Logró junto a la sociedad civil modificar el contrato de Fideicomiso de Pedernales protegiendo terrenos para áreas protegidas. Propuso un proyecto para la creación de más espacios públicos y áreas verdes en el Distrito Nacional. Repuso fin al matrimonio infantil para que las niñas sean niñas y no esposas o madres. Sometió el proyecto de ley que modifique el código del trabajo. Estableciendo una licencia de paternidad. Ha asumido posiciones firmes en temas de importancia nacional, representando los intereses... La verdad es que José Horacio, cuando vemos muchas de las cosas que avisó, que se estaban aprobando, incluyendo cuando todo lo que tenía que ver con pedernales o con casos relevantes o con proyectos de la forma en que estaban pasando, le dio un aviso. Entonces, ¿cuál es el riesgo de tener un Congreso que es un Congreso uniforme? O sea, que todo sea de un solo partido, que usted no tiene una representatividad que cuestione, que tenga una voz de alerta en un momento determinado. Hay personas, hay congresistas que por pertenecer a un partido, renuncian sencillamente a pensar, renuncian a hablar. Es más difícil para alguien que se debe al partido, que se debe al presidente, que es el partido que está bajo esa sombrilla, disentir, opinar distinto. Y un Congreso tiene que tener eso. De modo que el Congreso en República Dominicana no gana con lo que ha ocurrido, desde mi punto de vista. Si bien el PRM ha ganado todo, esa manera es una manera casi riesgosa. Es muy importante que el PRM asuma esto con humildad, pero sobre todo con responsabilidad, y que no les llegue el momento en que no escuchen a nadie, porque no necesitan a nadie para decidir. Es decir, los partidos, cuando tienen todo el poder, cuando pueden decidir aquí, cuando pueden entrar a un proyecto, cuando pueden manejar todo, los partidos deciden y no necesitan que alguien les diga, óyeme, aquí hay un artículo que daña a la economía, aquí hay una cosa que le da demasiado tajada a tal fulano, aquí hay un proyecto que puede afectar nuestro interés público. Ojalá existan dentro del PRM, de los que llegan para, que han ganado, gente con una vocación de criticidad, que sean capaces de sobreponerse al engranaje partidario. Porque ese es el gran riesgo. Lo vimos con el PLD, en el Partido de la Liberación Dominicana, llegó un momento que decía, no necesitamos a nadie, nosotros aquí podemos solo. El que se quiera ir, que se vaya. Yo recuerdo ese momento. Entonces, en el Congreso Nacional, que es el espacio más democrático, por eso mismo, por el nivel de representatividad, apenas queda representado el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo, que tiene casi el doble, que fue el gran ganador frente al rescate RD, fue Fuerza del Pueblo. Y también el PRD, el diputado que estaba mirando, que ahorita le ubico de dónde es, es del PRD. ¿Por qué? El PRD se asegura con algún regidor que tiene, dos cositas más, y con ese diputado por lo menos no perder la personería jurídica, porque si no tienes el 1% la pierdes, a menos que ganes. Hay algunos que no ganaron nada en ninguna parte, que ya finiquitaron. Tendrán que volverse a reinventar. Pero siempre gana un regidor, una cosita, y entonces ahí se mantiene. El PRD será de estos partidos. Pero ya no está en el reparto del 80. Cuando parten ese bizcocho que dice 80 para los grandes, ya saliste. Te fuiste a los chiquitos, 20 para todo el mundo. Eso es quizá una buena noticia, porque díganme ustedes. Pero sí que ese sistema, donde un diputado que puede tener, usted dice, bueno, yo estoy de acuerdo o no, pero yo no estoy pensando específicamente en José Horacio, sino en la manera en que se construye esa posibilidad de tener voces diversas, esto beneficia solo a los partidos grandes. Yo no sé cómo los diputados de fuerzas más pequeñas no se fijaron en eso nunca, porque eso debe ser modificado. Habría que pensar en una modificación de la ley electoral para que el sistema sea de mayor justicia. Entonces, el Congreso, son los ciudadanos, por más votos que ustedes ven, o sea, unos 14 mil, es una cifra formidable para un diputado sin dinero, sin andar dándole cuarto a la gente, sin andar repartiendo, sin clientelismo, y sin un partido, un partido un poco famílico, que también tiene que revisarse. Tenía muy buenas propuestas, pero no logró empatar. Va a tener que hacer algo también, y mucha gente aquí va a tener que hacer algo. El mismo Guillermo Moreno, que mucho respeto para Guillermo Moreno, pero vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque la gente estaba fijándose casi más en Guillermo Moreno y Omar que lo que pasara con las presidenciales, porque las presidenciales sabían para dónde iban. Entonces, yo creo que tenemos esa pausa, señor director, y regresamos de una vez. Vamos a la pausa. Estoy de vuelta para que hablemos de esas candidaturas en el Senado de la República, en todos, pero particularmente ese mensaje que manda la gente, toda esa gente que votó por Abinader y le dijo no, no te voto por tu candidato a la senaduría. Y votó por él, pero no en su senaduría. Vamos a la pausa, regresamos de una vez. ¡Suscríbete al canal!